¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello, 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 hello. Hi, guys. 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 RG 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 Uy, es más allá de la gente Para que tu gente se divina Aga Aga Pero ya Pero bueno Mas más allá de la gente yung pag-ayon. Matam yung manunod sa atin. Tauan pa'n lang. Tara-tara, RD tayo guys. Amahe niyo ako guys. Ayan, ayan, ayan. May nag-ano na. Please mag-share ko lang kayo ng live natin. Guys, mag-share ko lang lang ng live natin. Tsaka nakasubscribe dapat ha. Para mapili natin. May, may ano tayo guys. Guys, mag-share na kayo ng live natin. Baka naman. Guys, mag-share na kayo ng live natin. Tara-tara guys. Laro na ako guys. Guys, amahe niyo po lang akong maglaro guys. Manunod po lang kayo dyan ha. Chill live live. Chill live lang muna tayo ngayon. Tutoran po pala kayo pa'n mag-ano guys. Pa'n maglaro ka. Sisilong pala yung gagamitin natin. Tsaka may tutorial na din tayo pa'no siya gagamitin. Kaya manunod na kayo guys. Big case, manunod na kayo. Mag-share na kayo ng live natin. Mga leader. Mag-share na kayo ng live natin. Mag-share na kayo ng live natin. Hello, kuya. Nakikinib ka ba? Oo naman. Nakita ko naman yung comment mo. Sige-sige, haad kita mamaya pagkatapos. Sige-sige. Sige-sige. Sao naman yung? Pahala lang. Hay chips on Ayun Hay chips on Ayun Hay chip on Ayun Hay chip on Ayun Hay chip on Ayun Tarongagdula by Shepard Ah you send ka talaga to guys Huwag ka munang mag out kasi may ano pa tayo May tutorial pa tayo Huwag ka munang mag out Mag share muna kayo ng live natin Para para mga ano tayo naman Hindi na notice ko talaga yung nag ano Nagsishare ng live Naglalike Nagko comment ganon Eh babasahin ba naman yung mamaya guys Kaya stay tune lang kayo dyan May tutorial naman ako ba While naglalaro ako guys Totuag mo naman kayo paro Sa mga nagsishare ng live natin dyan Siyempre Ito pala yung build natin kay Zilong guys Tsaka ito yung skin natin Babala na yan Babala na yan Yuck talaga ako ngayon guys 1,740 pala yung views natin ngayon guys Pero Sana mag share kayo ng live natin Tsaka mag subscribe na din kayo Kakabago ko lang dito Nag live sa Sa Youtube Kasi di mo Di kasi ako nakalive sa Facebook Baka i-add nyo din yung ano natin guys Facebook page Naglalive din ako sa Facebook page Sa Tiktok Sa Youtube And Yun lang Dito pala tayo sa EXP lane guys Guys click nyo pala yung Yung Notification bell guys Para mga ano kayo Ma-update kayo Pag maglalive ako mamaya Yung click na Notification bell Ang lab naman ang cellphone mo Hoy Daki Pag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Special build talaga to guys, galing to sa... Galing, galing mo to sa lolo ko ni... Lolo ko ko si Zeno, ya. Ay... Wala ko lang. For me. Wala, grabe. Ya. Yeng. Wala, galing mo to... Yeng. Yo, yeng. www.a-di-cara.com. Hagina. Auchan en boss. Uou... Hagina. y 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 ¡Mmm! ¡Ubos! ¡Ubos! ¡Payang! ¡Ay! ¡Naposito el balón! ¡Panalo! 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 ¿Dó? ¡ blaola! ¡Panalo! 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 ¡Vivo! ¡Panalo! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Nasa ubo! ¡Naroto siya sa ubo! ¡Makita naman! ¡Ay! ¡Tekatek naman ah! ¡Tekatek naman ah! ¡Naroto siya sa ubo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tegs nalang! ¡Ah! ¡Nenay, Allah! ¡Mizong malay ang katapat natin dito! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Manuyo po yan ngvisi ¡Puey jesuo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Deserved! ¡Deserved! y yo y yo no y yo es que yo yo me la la en Welcome to my youtube channel Charot ¿Dónde la chat? Ay, casi te getece Ay, huyos nalang Muro magshare guys Ok lang It's ok Btw Magshare nalang Para Manami din yung manonood Pero Sa mga bisaya huyos nalang Charot Nh 홍 Bo Btw Ban Con Detion Tu Como Si Du Por Chut Li Deserve. 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 Kala mo ah. Kala mo talaga makaisa ka sa akin. Never. It will never be happen. Free Gakigami. Andos. Andos. Joke lang. OA. Nasi OA. Pasalip ako sa GC ninyo. Ay si ano pala to? Hindi po kakabisaya. Ay hindi kakabisaya ay. Ako sad. I'm not a bisaya. I'm ah. Sanok kay Lorenz Casta. Hi sa'yo idol. Salamat sa panonood. I'm not a bisaya. I'm ah. Half Japanese. Half Chinese. Halata naman. Halata naman. Halata naman siguro sa mukha ako. Ay. Karat lang. Okay na guys. Focus na tayo guys. Parang. ML na ML na yung kalate ko dito. Uy huy huy. You're one. You're one. Anay. Why? Why are you running? Why are you running? Why are you running boy? Why are you running boy? You're me running boy. Brobing nang yun. Ayyan! Hmm. Isan ka punta? To the Moon. Kilala mo pa ba ako idol? Siyo prefer naman. Bakit hindi? Ay, shoutout pala kay Giselle Kanina lang, sinatota Sinatota kita kanina Shoutout pala kay Giselle guys Giselle, Pontanilla Ay Pontanilla Okay Sorry guys Giselle, Ponshare pala kayo ng live natin Copy naman kayo Giselle naman kayo nagsashare ng live natin mga idol Tara, dala, 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 go, go Diba, sabi ko sa inyo guys Mali pag-pronounce Ay, ano, I don't know Tama na to eh Agay, 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 agay Bye, bitch Ha, 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 ha Ay Uy, boss Uy, sorry, sorry Baal pala yun Sabi ko sa inyo guys Emel na 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 emel ¿Dónde está? Guay, grabe, grabe! Ewón, paginga y andan a ver el mesmo. Sí, solo el puede ver el sujeto. Esa entonces hay un guay. El destino a todo. El destino a todo, que es un desig?. ¡Sufarándolo! ¡ Sometimes el destino nos estando. ¡Ah! Tengo otra vez que... Es una vez que el destino a todo. ¡Ay! ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? ¡Lala, lala! ¡Guys, help me! ¡Helpme, helpme! Eh, chalang ¿Qué? 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 All right no No, No, ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. y en hay más carlos no 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 1v1 lo mong tan Ula ula que cae a nabai ga he que nabai C'est pas récord? C'est pas récord, c'est pas récord. C'est pas récord. Non, c'est pas récord. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.